Véngase, vamos a disfrutar del evento. ¿Cómo se llama el podcast? El opinatorio. Gracias a todos por acompañarnos en esta noche. Nosotros que tenemos fanatismo con los costumes. ¿No te gusta? ¿Habla madre? ¿Eso es positivo? Amigos, nos encontramos acá con el buen Alonso. ¿Qué onda? ¡Ah, silencio! Él sí es mi carnal, yo sí lo conozco. Oye, te veo bien entretenido, güey. Sí, 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 un poco más. Yo me refería al barrillero mascarado. Pero el amor es el amor. 16 años, fíjate ya, es un evento formado. No me siento bien, puto güey, pero... Hola, amigos, bienvenidos a un nuevo video. Mi carnal, Adrián Reyes, de Domando la Parrilla y Caniac nos invitaron a este bonito evento que ya es una tradición aquí en Hermosillo. Oye, ya entramos, mi gente, y aquí nos encontramos unos viejos conocidos de Iba Canora. Hojas mágicas. Ya nos ha tocado grabar con ellos uno que otro videíto. Y vénganse porque, la neta, esta vez no me viene solo. Me traje a mis dos amigos más borrachos. La Alexandra. Hola. Ya la conocen. Y a Emanuel. Hola, buenas. También ya lo conocen. Creo que es menos ocurrente, pero sí. ¿Qué pedo? ¿Oficial? Para comer, para comer. Una filita. Oigan, dato curioso, el primer festival de la cerveza al que fui, fue con este cabrón hace, ¿qué? ¿Ocho años? En las ausedas, ya ni existen las ausedas, pero ahí andamos y aquí andamos de nuevo. ¿Y a ti es la primera vez, verdad? La primera vez que ven. ¿Pero que te pones unas pelotas? Ah, no, es la... no sé. Soy borracha. Vamos a cenar primero para que no se caiga mala cheve. Oye, por cierto, traigo varias recomendaciones de gente que va a estar por aquí, entonces, pues vamos a ver qué pedo. Véngase, vamos a disfrutar del evento. ¡Ajá! Oye, qué buena producción, mira. Oye, sí cambia llantas, que no cambie, que no te abroches los zapatos. ¿Te acuerdas que nos quedamos tirados en el béis? Ah, sí es cierto. Una vez nos quedamos tirados en el béis. ¿Sale en un video? Ah, sí, sale en un video, sí es cierto. Y me ponó la llanta de ira y así seguía avanzando, ni cuenta me di. Y cuando salimos bien pedos, ¡trancas! ¡Trancas, hijo de su puta madre! Amigos, pues, valió mal. Ya nos íbamos, ya habíamos terminado el video y todo. Y nos dimos cuenta. Bueno, la Alexandra se acordó de que estaba... A lo mejor podría estar ponchado el cajo. Y eso, ya eso. Aquí anda como toda una llantera profesional. Visitas. Una visita. Una visita. Ah, huevo, huevo. Uh, mira, la terraza allende. Cómo no, cómo no. Saludos a los knights que allí tocan. Ya te va a tener que pagar el Sheldon. Ya, 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 huevo. Tantas menciones, huevo, no mames. Mira, huevo, le estoy aquí. ¿Qué tal? ¿Para cortar la peda o qué? ¿Para cortar la peda, huevo? Ah. No, pero como que tienen como snacks. ¿Qué sí? Quesitos. Quesitos, sí, qué decir. Ahora vamos a probar. Vamos a ver qué. Pero es que... Es de Chihuahua del Yaqui. ¿De ojo? De Yaqui. Del Yaqui. Y el tocino del Yaqui. ¿Y esa qué? Es una salsita masha. Es una salsita masha. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Todo, todo, todo. Ay, huevo. ¡Oh, qué! Disponible en cualquier... En cualquier acta en la tiendita, la esquina y la encontramos. ¡Wow! No, este está muy bueno. Creo que nunca lo haya probado. Está muy, muy bueno. Ahora el natural, para que les des la opción de que es un producto versátil, puedes tener una tapita, ya sea de esta brocheta o si quieres, esta que tiene aquí, aceituna. Tú dinos cuál se te antoja y adelante. Yo les voy a dar esta de aceituna. Perfecto. Claro que sí. Y les das la opinión para que vean directamente que la estás probando. Aceituna, queso, aceituna. Aquí le doy, aquí le doy bien. A ver, ¿qué te parece? ¿Está bueno? ¿No te enseñaste con la salsa? No, luego aquí mi reserva. Tienes bien preparado. Oye, sí, muy bueno. Muy, muy rico. ¿Qué estás esperando, papi? Estamos esperando la cheve de cortesía, güey. Bueno, mi grupo de difusión en Insta. Andamos ya en este sitio. A ver, Richi, ¿por qué me andas asustando, güey? Perdón, güey. ¿Por qué me andas asustando? Me dijiste que eras sin alcohol, güey. No parece, no es una neta. No, güey, es con alcohol. Lo veo. ¿Y aquí no? Y a mí sí me dio. Venga. Bienvenidos y bienvenidos. Hay que disfrutar, hay que pasarla bien esta noche. Saludos a todos y vámonos al tradicional recorrido por los stands para que vean, prueben y vean todo lo que hay. Y por supuesto, seguir disfrutando de la buena música en esta edición del Festival de la Cerveza. Gracias a todos por acompañarnos en esta noche. A huevo. Como que va empezando el ambiente, todavía estamos relax. Poco a poco va a ir subiendo la temperatura de este video, ¿eh? Venga, gente, pues, ya nos encontramos acá en un pequeño pasillo de comida, de degustaciones. Por acá están los mariscos, gripe. Como que apenas se están poniendo. A ver qué pedo ahorita, más torrecito a ver si volvemos. Muy bien, yo a este güey lo he visto, a este güey lo he visto. ¿Carnal? Sí. ¿Cuál es ese? Sí. ¿Qué onda? ¿Ustedes hacen un podcast, verdad? Sí. Ah, pues. ¿De qué es el podcast? El podcast es de temas variados, güey. O sea, que tienen que ver con la vida cotidiana de un veintañero, treintañero, hasta cuarentones, güey. ¿Son mayos, no? ¿Son mayos? Somos varios participantes, sí, güey. ¿Cómo se llama el podcast? El opinatorio. ¿Cómo se llama la gorra? ¿A que lo chequen? Bueno, hermano. Va a ponerse un gusto, güey. Comenzarte. El huevo. Au. Mira, puros, güey. Ay, lo que te llamó la atención a ti, güey. El huevo. Aquí, puro, tos. Se ve medio tejano el pelo aquí, güey. Ay, mira como la de Christian, güey. ¿Qué pasa, maestro? Aquí hay de todo, güey, gente. A pesar de ser el vestidor de la sorbencia, por aquí venden un poquito de vino también. Ah, excelente. Mucho de la sorbencia. A ver, cuéntame un poquito de Vita de Angélico. Pues, míranos, Vita de Angélico. Nosotros somos tijuanenses, somos destiladores. Tenemos tres sabores diferentes. Este de allá, que fue el que inició todo, se llama Gabriel. Ese es de gin de toronca con lavanda. Este de aquí es mango con jengibre y gin de limón. Y este de abajo es frutos rojos con vodka. Y traemos una cheve que está pasadísima de lanza, créeme. 40 grados de alcohol, ace poc. Así que todos los valientes la tienen que probar, ¿eh? Está muy, muy buena, brother. Yo soy valiente, pero no tanto, güey. Oye, carnal, los destilados que me cuentas, ¿qué vienen siendo? ¿Es como tequila? ¿Qué viene siendo? Por ejemplo, este es un gin, es similar al ginebra. Este también es gin, nomás que este es de toronca y este es de limón. Y este es un vodka como tal, ¿no? También tenemos whisky, todos los hacemos en Tijuana como tal, ¿no? Pues, estamos dándole la vuelta con las estrellas acá en Hermosillo. Es chingona, hermano. Oye, ¿y qué? Bueno, de entrada me recomiendas la cheve. ¿Y de ahí? Mira, si quieres probar, yo te recomendaría que probaras Gabriel, que fue el que inició toda nuestra travesía. ¿Ah, que lo quieres probar? Jalo, jalados. Ay, vas a probar el Gabriel. Vamos a darle, Gabriel. A ver si no nos ponemos bien jugadas. A ver. ¿Cómo los podemos seguir? Ah, nos encuentran en Instagram como Vita de Angélico. El logo como tal es el angelito. Listo. A ver, ahí está, mis hermanos. Ok, Vita de Angélico en Instagram. Instagram nos pueden encontrar. Instagram y Facebook como tal. Algún punto de venta aquí en Hermosillo. Sí, mi compañero Oscar, se me perdió. ¡Óscar! 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 Está chismeando allá, güey. Oscar, trae la distribución aquí en Hermosillo como tal. ¿Qué te damos para que te busquen por ahí? Me pueden buscar como Oscar Almaral en Instagram. Mi número es 662296907. Yo tengo la distribución aquí de Vita de Angélico. Los invitamos a probarla, están muy buenas. Excelente. Pues muchísimas gracias. Pues lo esperamos el... ¡Ah, ¿este es? Este es el tuyo. Echame, mira. Echame, mira. Pruebala. ¿Qué te parece, eh? Oye, se ve como... Como rosada. A ver si no me la deja igual. Oye, nunca me imaginé este sabor. Es como... No llega cítrico, ¿verdad? Es que no sé cómo recibirlo. El cítrico se encuentra en el licor como tal, porque es un gin de toronja. Pero la infusión de lavanda es la que predomina, ¿no? Huele muy cítrico, pero cuando ya lo pruebas, sabe dulce como tal, ¿no? Y te deja el saborcito pues en el paladar como tal. Oye, está muy, muy bueno. Se ve bastante bueno. Muy rico, güey. Pues muy chingón, hermano. Ahí buscan los, mi gente. Pinta de Angélico. ¡Carnal, nos encontramos! Bueno, carnal. Amigo, nos encontramos acá con el buen Alonso. ¿Qué onda? ¿Cómo están? De las más virales de aquí del Mochillo. Lo que es, eh? Bueno, ahí se hace el intento. Carnal, ¿qué te parece? Pues está muy bien, ¿eh? Yo aquí ya probé de todas las cervezas artesanales. Ya se imaginarán, vengo bien mareado, pero todo bien. Pero estamos pasando muy bien aquí en el Festival de la Cerveza. ¿Va llegando, güey? O ya tiene... No, no, llevo rato. Llegué desde las 7. Ahorita son como las 8 y media. Ya llevo una hora y media. Bueno, aquí probando. Bueno, hermano. No, pues un gusto conocerte y... Igualmente, espero que estés muy bien. Un saludo para todos. ¿Cómo te pueden encontrar, güey? Como alonso327, alonsoyocupricio en todas partes, me dedico a subir cosas de aquí de Hermosillo. Subir noticias. Todo lo que ustedes se quieran enterar de aquí de Hermosillo. Ahí en mi canal de TikTok, Instagram o lo que ustedes quieran. 100% recomendado, Hacha. Síganlo. A huevo. Vale. Estamos perdidas. Perdidas, perdidas, perdidas. La H. La H. Hoy me mandaste un video que decía la H, güey. Nada de esto, güey. Oye, ¿qué venden aquí, güey? Ah, mira. Acá están las cervezas, güey. 3.5 de alcohol, 3.9. 4.5. 4.9. Es sumado, güey. 6.7, güey. También son para valientes, ¿no? ¿Eh? Son para valientes, también. Son para valientes, güey. No, la de 40, güey. Sí se apasiona, oiga, mi compa, güey. Me dijeron que ustedes es el bueno de la H. Sí. ¿Me quiere platicar un poquito del concepto? Pues es una cervecería local de aquí de Hermosillo. Empezamos hace más de 7 años, 8 años aproximadamente. Estamos ubicados ahí por la entrada de Los Lagos, la Barça Bernardino. Es un producto que lo hacemos nosotros totalmente. Desemoler el grano, hacer la cocción, fermentar, embarrilar, embotellar. Y, pues, fue un hobby que sí es tu negocio. Excelente. ¿Y usted cuál me recomendaría? ¿Qué tipo de cerveza te gusta? Soy más de oscura, acá más... Ahorita no tengo una oscura aquí, ninguna cerveza estado, por así decirlo. Pero tengo varias hipas ahorita que son muy, no están tan altas en alcohol, no están tan amargas, que te pueden gustar mucho. También tengo unas muy calmaditas. Y el día de hoy, este, traemos una novedad, que es la Ultra. Sacamos una Ultra Lager, y esa es la primera vez que traemos un evento. Pues aquí a mis amigos, se les antojó la de 6.7. Ah, sí, claro. ¿Qué, qué, cuál es? Es una... Es una cerveza Peile. Esa cerveza es de los más básicos que tenemos, pero está lupuladita. Y sí está, porque tiene ponche, está bastante buena. A ver, dale, ven. Sí. ¿Qué es? Es de las más sencillas, pero de las más potentes. ¿Lentas o qué? Creo que estoy viendo. Sí, pues, hay que pedirle. ¿Y si ya tienes ahorita en exhibición? ¿No? Sí. Vamos a darle, vamos a darle. Excelente. Ay, Dios mío, Dios me bendiga, mi gente. Dios me bendiga. Es una flan. A ver, prueba la... Tú no eres tanto de cervezas fuertes, se me hace jaro. No, eso es súper rico. Y huele muy bien. La ubicación, ¿cuál es, hermano? Estamos en Boulevard San Bernardino, 87A. Es la calle que entra en Los Lagos. Ahí tenemos el bar, tenemos comida, también pizzas, hamburguesas y toda la cerveza del menú. Ah, ok. Es como un bar acá con... Es un bar, tenemos comida, tenemos juegos también, tenemos cosas de mesa. Tenemos, este, maquinitas, tenemos un Nintendo pequeño ahí también. Pueden ver deportes, hay varias pantallas. Este, muy agradable y un bar, chiquito, pero, bueno, huevojador. Qué lento, hermano. ¿Cuáles sociales? Sí, la HBC. Tanto en Instagram como en Facebook. Ahí los esperamos. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Don Niebla. Tomás. Perfecto, Tomás. Muchísimas gracias, hermano. ¡Miraza! Bueno, hemos llegado a un lugar recomendado. Los dumplings de la HMO. Los dumplings de la HMO. Nosotros que tenemos fanatismo con los dumplings. Vénganse. Pues mira, nosotros nos dedicamos a hacer contenido. Y a mí me recomendó mucho tu lugar. Y la neta lo bien es. Y me llamó mucho la atención. ¿Cómo te llamas, Claudia? Claudia. Claudia, mucho gusto. Cuéntame un poquito de los dumplings. Pues los dumplings es una comida china. Son unas empanaditas rellenas de vegetales con res o pollo, dependiendo de la preferencia del cliente, ¿no? Los acompañamos con salsa matcha y salsa de soya preparada, ajonjolí y cebollín. Te voy a mostrar, ¿está bien? Esta es la charola de seis colisiones. Ah, están grandes, ¿eh? Salsa matcha y salsa de soya preparada. Excelente. Muy bueno. Eh, 100% casero. ¿Y este, qué precio tiene? Eh, este cuesta 100 mil pesos, las seis colisiones. Tenemos de tres colisiones en 100. Es el precio que estamos manejando aquí en el festival. ¿Y este, 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 por ejemplo, de qué están rellenas? Están rellenas de vegetales, zanahoria y repollo. Con la mezcla secreta de la casa, la de salseado de la casa, más de que res o pollo, dependiendo de la elección del cliente. Excelente. Pues, qué onda, ¿le entramos a unos o qué? Oye, ¿tienes punto de venta aquí en el museo? Eh, ahorita no estamos establecidos. Nos manejamos por medio de pedidos por Instagram, para que nos sigan. Nuestra página es tomplin-hmo, o bien, eh, pueden pasar a recoger, nos ubicamos al sur poniente, cerca del camino del Ceri. Perfecto, pues vamos a darle, mi gente, vengase. Tienes que revolver muy bien la salsita de nacho, tienes que te lo preparen. ¿Y lo entienden? ¿Te lo preparan? Eh, a ver, dale, dale, dale. Como tú lo preparas, Iba. Bueno, te voy a preparar tres, nada más, ¿ok? Vale, vale. Le ponemos la salsita de soya. ¿Paparada? Le ponemos la salsita de soya. ¿Es llamada de picas? Poco. Poco. Me voy a poner poquito, porque no te gusta. A la madre. ¿Ese es poquito? No, este está muy bueno, eh. ¿Y cómo se arraja esto con la mano? ¿Quieres te dará los palillos? No, este no. ¿Cómo voy a manejar los palillos? Es bullying, ¿eh, eso? Te marca como bullying. ¿Puedes ganar el vecino? ¡Ah, se mamó! Dulce, vas a ver, eh. Tu amiga es muy, muy, muy bonita aquí. Sí, ahí tienes. Toma, dale. ¿Cómo vas a decir qué tal? Ay, güey, no me va a entrar en la boca. ¿Qué haces? Ay, ay. No lo sé, Rick. ¿Qué dices qué tal? Le gustó. ¿Qué nos pones? ¿Qué te ha llegado en la verdad? De reta. Hola. ¿Ale? Sí. 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 Tema de gama, mase. Te perdono de gay. Ay, jajajaj. Te perdono de gay. Sí. No, por favor. No, por favor. No, por favor. No, por favor. ¿Qué tal? ¿Está mi cosa del macho? Muy, muy, muy. No, dale por acá. ¿Todo? ¿No? No. No, no, no. ¿Tú vas a ver, hermano? Ok. ¿Me vas a ver en la boca? No, no, no. ¿No? No. No pica, vea. No pica, vea. ¿Qué pasa? No pica. ¿Este? No pica. ¿Este? ¡Tú málgale! Agájale, muélvele. No puedo. No pica. Vente. Díganla. Esa es toda madre. Y esta muy buena. ¿Ok? 100% casero, chicos. ¿Manejas algún tipo de eventos o algo así? Claro que sí. Pueden hablarnos por medio de... Como les comento de Instagram. Ahí mismo le podemos proporcionar nuestro número telefónico. Y le podemos cotizar para cualquier tipo de evento. Perfecto. ¡Chinconsísimo! Mi gente, seguimos aquí en el festival de la cerveza. ¡Au! ¡Urgí! ¡Hííí! ¡Vííí! ¡Hííí! ¡Híííí! 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 ¡Hííííí! Taneta, perdí mucho tiempo. Buscando. Yo estaba muy bien en un cosco. Y yo estaba muy bien en China. $3! ¡Híííí! ¡Nos… Pues ya volvimos a sacar los maizcos lipe, después de un pequeño descanso, la Camila ¿Cómo te llamas? David, chingona hermano. Oye, cuéntame, ¿qué venden? Hoy yo te voy manejando los tacos de pulpo o de camarón, tacos dorado de marlin y tacos de chilorio de marlin. Aquí tenemos la bibliografía que tenemos tragos, mezcalitos, palomas, tragos de whisky y limón. Bueno, la especialidad de la casa, ¿cuál sería, carnal? Ahorita estamos manejando el taco de pulpo, que es lo más bueno que tenemos. Tortilla de maíz azul artesanal, queso gratinado, pulpito a los brazos con un agudo especial y pimientos. Es una delicia. No mames, wey. Puta madre, yo ya no quería comer, jaja. ¿Y de beber, wey? De beber, que es de la fruta, que es de un producto mezcal, otro tequila. Pues, híjole, wey. ¿Tú qué dices, Rishi? No mames, wey. Una palomita. Una palomita, señor. En Instagram nos ubica como con Lipe Mariscos y estamos ubicados en la subcursal en Olivares. Casi esquina con la barreta, atrás de un box. ¿Horario, carnal? Horario tenemos de lunes a jueves y domingo tenemos de las 7 de la mañana, porque estamos con los desayunos, hasta las 9 de la noche. Viernes y sábado los tenemos de 7 de la mañana, igual forma, hasta las 12 de la noche. Buenísimo, hermano. Vámonos que están ahí con los amigos. Vámonos que están ahí con los amigos. Vámonos que están ahí con los amigos. Como cheves. Pues chingón, hermano. Vamos a esperar el pulpito y la madradita a ver qué pego la palomita. ¿Au? Fíjate que lo esperábamos, señores. Bien, aquí ya no está con mi carnal. Pulpito. Es la tortilla de maíz azul artesanal, como podemos ver. El queso gratinado que se encuentra en la parte de abajo. Pulpito que va previamente a la plancha con un adobo especial y los pimientos si se van a caramelizar. Como podemos ver. Algo bello. Pues vamos a darle, vamos a entrarle a ver qué pedo. Muchas gracias, hermano. Y aquí tenemos una paloma tradicional, jugo de naranja, jugo de limón, tequila y con agua mineral. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos a entrarle a ver qué pedo. ¡Au! Gracias, hermano. Ahí voy a ir, yo, eh. Así que me comes toda mi comida. ¡Au! De tango también. Como la comida no digo tuyo y lo mijo de todo muerto. Ah, fierro. Me pucintito cada vez, tío. Qué miedo. Oye, si te la comes toda, todavía me está grabando conmigo. Le vamos. Pero si te la comes toda. Vamos a ver qué pedo. ¿Gustas? Sí le cabe. Chaco no. Y otra cosa. Te la comes toda. ¡Soy con los brazos! ¡Ay que lindo! ¡Ay bien! Se la comen todas. Me da algo para enseñarme el número. Lo he hecho. Me puso nervioso la vez. Que bueno está esta madre! es como si ponen una alambre de culpon es como si ponen una alambre de culpon es muy rico es muy rico yo voy a probar la palomita es muy rico 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 Se cae a tía, a huevo. ¿Una es Michael o qué? ¿Una es Ulta es Palacero o qué? A huevo. Carne seca de tocino, güey. Güey, yo lo tengo que probar, güey. Yo lo tengo que probar, güey. Está exótico. Me vale madre, güey, la fila que haya, güey. Primero que nada, güey, necesito que le expliques a la Jaza, güey, que es ya carne seca como tal, güey. Pues aquí nosotros estamos reinventando la carne seca clásica que conocemos. Tú has probado la carne seca de res, la clásica. Nosotros andamos incorporando el tocino, carne seca de tocino. Y un sabor, tenemos sabor maple picante, jalapeño y barbecue. Los tres sabores disponibles. ¿Cómo es? ¿Barbecue? Jalapeño y maple picante. Ok. Excelente. Oye, hermano, yo tengo mucha gente que no es de, obviamente, de Hermosillo o de Sonora, que no conocen cómo está la carne seca. ¿Nos puedes explicar muy ligeramente el proceso de una carne seca? Mira, el proceso clásico de la carne seca es la carne seca de res. Es un poco más corriosa, más difícil de masticar. Aquí la carne seca de tocino es más jugosa. Y luego, como está con el, digamos, el saborizante que es natural, lo que usamos, es artesanal, pues te da un sabor más agradable. Incluso, si tú abres la bolsa, inmediatamente la puedes botanear, sin ningún inconveniente. Los otros curamos el tocino, lo empapamos con el sabor que hacemos y luego lo horneamos para sacarlo. Oye, ¿y cuál me recomiendas de las tres opciones que manejas? Pues depende, ¿te gusta lo picante o lo dulce? Ah, picante. ¿Lo picante? Bueno, este es un mafro picante. Esta es dulce y picante al final, pero entre más la comes, más te enchilas. Allá tenemos la barbecue, es un poco más picante, pero es el clásico sabor barbaco formado. Y aquí tenemos el jalapeño, un poco más condimentado. Prueba las tres, a ver cuál te gusta. Bueno, vamos a empezar como siempre. Yo siempre empiezo por lo que menos me gusta. Entonces, vamos por la barbecue, a ver qué pedo. Permiso, carnal. Hermano de Vale. Hermano de Vale, a verbo. Vamos a darle, mi gente. Sí, es de esta. Es de esta. Ajá, ¿cuánto es? Ay, la madre. Sí. Barbaco, pero pica, ¿eh? Ay, cabrón. Ay, cabrón. Digo, la chingada, güey, no me dijiste la verdad, güey. Calapeño, ¿verdad? Sí, sí. Me gustaba el picante. Vamos a ver qué pedo. Vamos a ver qué pedo. Vamos a ver qué pedo. Ay, güey. Sí, sí, me gusta el picante. Jalapeño, mi gente. Vamos a ver qué pedo. ¿Qué tal? A ver. Es un poco más condimentada. Me gusta, me gusta. Ahora aquí está falta la maple. Aquí está todo. Extrañamente, sinceramente, me voy quedando con la barbecue, güey. Prima ahora esta. Sí, no, la chingada, güey. ¿Qué te pareció? No, mames, cabrón. ¿Está picoso? ¿Está picante esto, güey? Esta es un poquito dulce y te va enchilando conforme vas comiendo, pero es, empieza dulce. Sin miedo, sin miedo, le decís esto. Me quedo con esta. Esta, muy, muy buena. Es algo nuevo. La gente es algo muy nuevo en mi palabra. Y como les decimos, la carne seca regularmente, pues es de carne de res. Es literal secada y sol, con especies de chingada. Muy, muy buena. La neta. Hermano, puntos de venta, redes sociales, ¿qué rollo? Ahorita tenemos tres puntos de venta, que son los locales de carnes secas, el pitayo. Ahí nos van a encontrar con los tres sabores. Y tenemos también las plataformas, como Mercado Libre y Amazon. Ah, perfecto. ¿Envíos internacionales? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿A dónde la pida se va a llegar? Ah, huevo. Chingón, hermano. Rojo, rojo. Rojo y hierqui. Rojo y hierqui. Ahí están, mi gente, para que lo sigan, la neta. Muy, muy bueno, carnal. Bien, bien recomendado. ¿Cuánto te gustó más? La neta es esta, carnal. Es como el control entre esta y esta. ¿El control? El control. La mezcla. Puta madre, huey. ¡Venga, probate! ¡Vévala! El pebé es como va a salir, huey. No, 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 salió muy bien. Vamos a ver, Rishi, a ver qué pedo. Vamos a tomar todo. Clásico barbecue que entra cuando te comes un boneless. Pues está muy enchiloso. Está muy enchiloso, huey. Pero sí lo aguanto, huey, la neta. A mí sí me gustó más chilo. Y este, ¿qué es? Jalapeño. Esta es la que menos te gustó a ti, huey. Sí, más. Depende mucho del paladar. El jalapeño es un sabor un poco más condimentado. Sí me gustó. Sí me gustó este. Jalapeño. Jalapeño. Tenemos gustos muy diferentes, Rishi. Por eso podemos pedir dos cosas a donde vamos. Díganlo, mi gente, rojo jerky. Sí, a huevo. Au. Muchas gracias. Véanlo, mi gente, vamos a ver qué tan boibones son. Ajá. Ay, güey. Vamos a ver qué no hay oficio en acá. Dame un boibón. Viejo. Vamos a ver qué pedo. De qué tamaño. ¿Eh? De qué tamaño lo tiene. Ay. Ay, güey. Está largo el boibón. Está largo. Sí lo tiene largo. Sí lo tiene largo. ¿Ya ves, güey? Ya ves, güey. Y tú haciéndome cajilla, cabrón. Ja, 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 ja. Yo veo algo bien, ¿eh? A ver qué ahorita venimos por una. Este es el boibón, ¿verdad? O huevo. Este arriba es un trocante de piña, ¿verdad? Bueno, me dice que este es un trocante de piña, mi gente. No va a ver qué pedo. Esto topo. ¿Está bien? Bueno. ¿Está bueno? O huevo, voy a beber. Mira. Güey, qué bueno que no me estuve manejando, güey. Te mamaste, güey. Güey, está muy bueno, güey. Muy, muy bueno. Seguro, ni la navaja. Ni la navaja, cabrón. Ni la paola. Ni madre, güey. Esa te la quitó la paola, güey. Digo que hoy no le ha gustado. Hoy no. Hoy, bueno, pues andamos acá con el buen Abraham. Oye, primero que nada, muchas gracias por invitarlos, cabrón. No, no, ustedes por venir. Oye, vimos allá algo que estás preparando, güey. ¿Es tuyo o dónde es? Las costillonas, a ganar. Ahorita van a probar. Y estamos en también taquitos de 10.000. Y aquí compartiendo por la gente. A luego. Bonita. Oye, ¿eres el anfitrión de este evento, güey? ¿Qué tal? Está muy bien. Mira, somos anfitriónables. Más el anfitrión aquí es la Canirac. Nuestro presidente Julio Arbayo, que nos invitó a Villa Paola. La Carbona. A hacer un poquito, prestar un poquito nuestras redes para comunicar a la gente que vinieron al evento. Y pues aquí también estamos presionando un poquito y compartiendo. Ya sabes, ¿qué hacemos? ¿Para qué te platico un momento? Oye, hermano. Yo no sabía. Yo sabía del concepto de como que llevas la ruta del fuego a varias ciudades, ¿no? Pero, ¿tienen algún punto aquí en el mojillo o en él? No, fíjate que ahorita no tengo un punto fijo. Que ya me lo están pidiendo mucho. Y para ver si para finales de año, principios del que sigo, le damos una sorpresita ahí con algo. Para que puedan ir a domar la parrilla, todo el mundo. Porque veo que tienes tu equipo bien armado aquí, ¿no? Sí, y aparte el personal que nos está ayudando. Son jóvenes entusiastas, estudiantes de la Universidad Herman Hayes de Gastronomía. Que nos están apoyando, están echando la mano y les pregunto en la mañana que se tiró la pistola. Oye. Chiva, tú, güey, no puedes, no puedes andar en serio, tú, güey. Que nada más me bragueteas, güey, pero eres nervioso, güey. Qué chingón, güey, vamos a esperar las costillas a ver qué pedo. Vamos, vamos, venga, 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 venga. Vamos al chisme, güey. Mira nomás cómo chilla, ¿eh? Y no son del robe. Chillan, pero no son del... Ay, o sea, mi carnal del robe. ¿Es tu carnal del robe? No, güey, pero yo le digo así, pues... Ah, ok. Me acople. Ay, güey. Yo no, ahí me cae más gordo. Ah, silencio. Él sí es mi carnal, yo sí lo conozco, es mi compa, el robe. Muy buena onda, no. Presumidos a la... Aparte, chilla. Chilla. Sí. Chilla de verdad, güey. No, 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 no. Oye, este asahoyo yo no lo conocía, güey. ¿Cómo se llama? Se llama El Domador. No, no es cierto. Se llama, creo que es el modelo Apolo de Fuego y Fierro. Ahí dice, mira. Ok. Y vamos a echarle. En tu presencia voy a echar un palito. Ay, güey. Vato, el canal es para mí. Ay, güey. Aquí no se permiten palos. Oye. Ah, ok, 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 ok. Echa un palito, pues. Bueno, lugar roto. Oye, pero aquí yo no veo a Paola. Dice, no mames, me va a tocar a mí. Pero, pero este es tú. ¿Qué le hace? ¿Qué tiene? ¿Valio, verdad? No, no hace nada. ¿Por qué? Te apresto las pinzas y te da miedo. Ay. Ya me fundaron por unas pinzas, güey. ¿Por qué? Porque estaban shortcas y dije. Pero de discapacitado, discapacitado, nos entendemos algo. ¿A mí? Yo tengo tapas, me te platicé que tengo un jodido ese tobillo. Ajá. Es que a mí me chueco, pero yo digo, yo mientras más cojo, mejor. A ver. Así es. ¿Y te tropiezas con ella? A ver. Paola. Oye, por cierto. Oye, me he visto a Paola. Ahora sí se escucha. Oye, ahora sí te escucha. Ahora sí me escucha porque traigo notas. A ver. ¿Tú también? Él no lo oigo. A yo no lo oigo. Oye, voy a entrevistar a Paola de Carbona. Ahí está, mira. Oye, espérame. Paola. Paola. Por fin tengo el gusto de conocerte. Vente, vente, vente. ¿Qué onda es? Oye, te vi muy entretenido ahí con un trago. ¿De qué es? Es puro clamatito el porro. No, güey. Te lo juro, si no, no me van a salir las cuentas. ¿Lo tomas o qué? Ahorita no. No, no, consejos. Es que no puedo tomar. Dile tú por qué. Andaba jugando con lo que tú estabas jugando. Y ahora ya no puede tomar. No me gusta. ¿A poco? Ah, güey. Muchas felicidades, güey. Pensé que no tenías tinta, güey. No, 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 no. Muchas felicidades. Muchas felicidades. A ver. Oye, y no se ha dicho ninguna parte. Espero, espérese esta cosa de perder una semana más. ¿Qué no hace? Un chingo. ¡Ja, ja, ja! Ya vemos como dos semanas. Sí, lo voy a sacar y lo voy a sacar, cabrón. Ya vemos como dos semanas de retraso, buen contenido. ¡Ja, ja, ja, ja! Muy contenta, fíjate, que me hayan considerado, que me hayan invitado, pues, hacerle compañía a él. Yo muy a gusto, la verdad, y espero que me sigan invitando. Mira, mi gente, ¿cómo te pueden encontrar en Jueves? Te pueden encontrar como Paola Carbona en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Están muy chingonas, producidas por un pendejo. Déjame decirte una cosa. No, señor, te equivocas, no están producidas por mí. Ah, bueno, producidas por una chingona. No, pues muchísimas gracias a los dos por invitarme. Ella sola se edita sus videos, ella sola hace sus recetas. Y yo, ¿de qué sirvo? De camarógrafo. De camarógrafo. Nada más. ¿Tú los editas? No, ya. ¿Ah, tú toma? Ah, bueno. ¿Cómo debe ser? Con la corrección de color, con un cherry, pero a ellas, sus narraciones, cuando se tienen que hacer, todo. Los platos, pero tenemos lavadora. Oye, pero es que ella... Bueno, para los que no sepan, pues mi carnal ya lleva mucho tiempo en Jueves. Y realmente también ella tiene un plus en tus videos, ¿no? Ella es la que te ayuda y ella que te dirige y todo. La dueña. La dueña. ¡Huevo! Oye, pero está pendiente de la colaboración, güey. La chingada, jade. Ya hicimos una ahora en el río, ¿no? Hicimos una, no fue muy bien. Conmigo, pendejo. Ay, yo canto, güey. Espérate, yo que me estaba zafando. Oye, me tienen acorralados, güey. ¡Chinga tomada, güey! Así son los artistas, pues. Ya de volada agarran, agarran un mallatito con máscara. Y nomás, la cabra tira para Monterrey, nomás. ¿Eh? Espera, ¿eh? Así está la cosa. Yo no voy a decir nada. Ahí está. ¿Cómo se llama? ¿Qué es el tibón? Yo me refería al barrillero mascarado. Pero el amor es el amor. ¿Talán? ¿Talán? Muchísimas gracias por invitarme. ¡Sinme beso! Muchísimas gracias, Paola. Un gusto conocerte. Encantado, yo te las hago. A ver, sigan a Paola, sigan arrumando la pajilla. Y ahorita vamos a esperar las costillonas. Continuamos en el festival. De la cerveza. Sin cerveza, porque no hemos tomado más que pudo trago. ¿Todo bien, carnal? Aquí, en el Beer Fest. A ver, ¿qué estás tomando? ¿De cuál se ve? Highlight. ¿Highlight? A ver. Oye, ¿tú sabes cuál es el componente más importante de la cerveza? La semana. ¿Qué me gané? ¿Qué me gané? Un beso mío. ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Salud! A ver... A ver... ¡A ver. De la cerveza, eh. ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Qué increíble! ¡Wesas, chica! ¿A ver! ¡No podemos pasar más que al vecta! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¡Continúe, mi José! Estamos buscando cerveza artesanal y la neta, yo conozco la harina y esta 100% recomendado por mí, así que vamos a ver que nos trovamos acá en la harina, vengase. Estamos buscando una recomendación, así que ella es putaferro. Acabamos de destapar la West Coast Pinsner, que es una Pinsner con lúculos cítricos y un poco aflorados. ¿Quieres probar? ¡Seguing entrar! ¡Aquí cristal! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ohhh! ¡Bien, bro! ¡No, no! ¡No, no, no, voy a escuchar uno en cada uno, y por hoy! ¡No, no, no! ¡Muy chítico! ¡Muy resistante! ¡Muy, muy buena! ¡Ele caigua ybba! ¡Muy buena! Estamos como Fábrica de Cervezas La Ruina en todas nuestras redes sociales y Ahumados Tonys, la mejor comida de La Ruina. A huevo, venta en La Ruina, vean. En La Ruina. Venga. No, mijo, mijo. No, mijo. El pinche de dan ya me quitó las costillas de ahí. Le voy a reclamar, que se donde me las dejo. Me escondiste las costillas wey, ya no las veo wey. Ahí están. No, ya no las veo wey. Pues es que no traes tenis. Oye, que te vayas. El negocio, el show debe continuar mijo. Exacto. El que se mueve no sale en la foto. Es neta, ya no? No, si hay, pero ya picaditas. Ah, bueno. Ya te la picé. No voy a hacer nada. Venga. Continuamos. Vamos por las costillas de este wey. Ejee. Déjame, voy a hacer más que muy cierto está la picada. Estruye más poco. En el modo de asada, dos de asada y uno de fricol. Ya podemos hacer una taza de juguilla. No, pues dos de costillas. Dos de costillas. ¿Vas? Dos de costillas. El sabor de costillas y la otra. ¿La taza? Vamos. Vamos. Buenas. . bella cancion de fondo cocinado por mi amor canlander tomando la parrilla no te oigo we no te oigo we te oigo tenis te oigo tenis we cheers eee brici elio te quedo we no se siente soy como tu hijo Me dijo que me sentara en tus piernas Que joya hermano Como te llamas we Julio Arbayo Julio Con muchísimas gracias por invitarme Si la verdad como te gustó el evento Oye cuantos años está haciendo los 16 16 años fíjate ya es un evento formado Yo me siento bien puto we 16 años 16 años Lo tenemos haciéndolo Es un éxito Por el 6 de la red por invitarme Muchos últimos años Dime la vuelta Oh claro Y aquí vas a estar no De nuevo como siempre Eso es todo Muchas gracias por venir Y muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo Este es un evento para pasársela bien Para disfrutar entre hermosillenses Y tenemos mucha gente incluso extranjera Que viene a otra parte A disfrutar del evento Quiere decir pues que es un otro lado Lo que te iba a decir we Tengo mucha gente que me sigue de otro lado Invítalos acá Al 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 festival Al festival Vénganse el otro año Al festival de la cerveza El otro año lo vamos a repetir Más o menos a estas fechas Aquí mira Va a ser el primero que lo va a anunciar Díganlo en todas las redes Como festival Sonora El festival de la cerveza sonora El festival de la cerveza sonora Muchas gracias Julio Gracias A huevo Continuamos en el festival De la cerveza Au Au Cainal ¿Qué pedo? ¿Cuál es el concepto? ¿Qué pedo? Estamos aquí Cervecería Nómada presente En el festival de la cerveza Organizado por Canirac Vénganse la vuelta para acá Disfruten de toda la variedad de estilo de cerveza que tenemos La imagen Una Arigato Una Rice con el de cervecería Lo que viene siendo la Winsmith Haciendo el usuario de la cachetada que le pegó Winsmith a Chris Rock Comentemente Esa es la que está para acá Cervecería Nómada presente ¿Dónde se pueden encontrar? Nos encuentran en La Cubiella Estamos en el Ondo Pop Estamos en el Zume También estamos en Casa Nieves Y en el Pato Centenario Ahí Casa Verde Nos encuentran como cervecería nómada Ahí nos van a encontrar Cainal ¿Algo que me recomiendes? Una Piscability Una business de 4.6 grados de alcohol Nos vemos Les saben Menos bla 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 Y más blue 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 A veros A veros A veros Llame a una Viene siendo la Piscability Viene siendo una Piscability De 4.6 grados de alcohol Aquí es cervecería nómada Que la haga como beso de suegra ¡Jajaja! Algo bello Mi gente Justo lo que están Como Vamos a votar La neta yo ya tengo Yo también Yo también Es una prueba que es cheve ¿Verdad? Te he mostrado señores ¿Cómo llega? De hecho conseguimos en el voto Entonces Véngase Vamos a ver qué pedo Vamos a darle El voto secreto y seguro Ahí quedó mi voto registrado Vamos a jalar Saludos al H Muy buena bebida ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! Voto por voto Casilla por casilla No, 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 no.